¡Ay, por favor, qué desastre! Ni siquiera eso me sale. ¿Emilia? ¿Qué te pasa, Emilia? No paras de refunfuñar desde que te has despertado. Pero es que tú no lo entiendes, Luisita. No, no lo entiendo porque no me lo explicas. No me digas que es porque no te sale su flemiñón porque no me lo creo. A ver, hace unas semanas tú y yo éramos dos mujeres independientes. Ya habíamos conseguido nuestro sueño, ¿no? Claro. Pero a Emilia lo volveremos a conseguir. Solo hay que tener un poco de paciencia y deja de llorar. Que no, que no, Luisita, que no lo entiendes. Es que mi vida anterior me da pavor. Siento que nunca estaré preparada y todo por culpa de mi padre y todo lo que me hicieron en esos... Emilia, es que tienes que dejar de pensar en esas cosas porque te estás sometiendo a demasiada presión tú misma. ¿Y cómo quieres que no me meta presión? Luisita, si estoy aquí mano sobre mano sin trabajar y un trabajo que... ¿Que no era todo para mí? Bueno, pues ese trabajo que era todo para ti volverá a serlo. Y volverás a enamorarte de él de la misma manera que lo has hecho conmigo. Solo tienes que tener paciencia. ¿Tú crees que me voy a volver a enamorar? Pues claro. Ven aquí, boba. Voy a cogerlo. ¿Diga? Hola, Jesús. Sí, la tengo aquí. Emilia, es Jesús. Dime. ¡Anda! Dice que quiere que vayas al hotel que tiene una sorpresa para mí. No, 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 no. Sí. Pues no te preocupes que ahora mismo va para allá. Sí, ahora te ve. Adiós. Luisita, te he dicho que no. ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué? Porque o sales de casa por tu propia iniciativa o te echo a patadas. Así que tú misma. Venga. Vamos. Por favor. Adiós.